Gracias Gonzalo, que tengas una excelente tarde. Y pues el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en esta ocasión se une a nuestra causa más noble que tenemos en nuestra entidad queretana para los siguientes días. Saludo con mucho gusto al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, al Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, me da mucho gusto saludarte, Fernando, con el gusto de estar aquí con ustedes en... Gobernador, empieza un evento importante... ...en este evento tan importante. Gobernador, empieza un evento importante para nosotros en su edición número 2014. Un evento que representa la oportunidad para regalar sonrisas a nuestros pequeños queretanos. ¿Cómo ve esta noble causa, Gobernador? No, a ver, padrísima. La verdad es que nos sentimos bien entusiasmados, bien motivados. Pues 15 años en Querétaro, pero el juguetón tiene más años, ¿no?, a nivel nacional. Y pues Querétaro ha venido contribuyendo, como siempre, los queretanos bien echados para adelante, particularmente en las causas de los niños, de las niñas, para hacerlos felices, para hacerlos sonreír. Es decir, particularmente en esta época de fin de año, que significa unidad, que significa trabajo, pero que particularmente se debe significar por la felicidad de la gente. Gobernador, ¿qué significa que un pequeño no pueda tener un regalo este próximo 6 de enero del año 2014? No, significa que nos debemos sumar, los regalos son de distintos tipos, el tener seguridad en su colonia, el poder salir a la calle, el poder jugar, y también, por supuesto, en estas épocas importantes de fin de año, el recibir de manos de otra persona, de un familiar, de un amigo, un presente. Un presente significa gratitud, significa ser amigo, significa felicidad, y eso es precisamente lo que se está logrando con el juguetón. En el caso de Querétaro se han logrado cosas importantes. Se ha logrado congregar a la gente en torno a las causas de muchos niños que a veces no tienen una condición, precisamente para poder acceder a ciertas cuestiones, y en estos momentos, que son momentos de reflexión a nivel nacional y a nivel estatal, pues es un ejercicio muy interesante para poder convivir con ellos y compartir. Gobernador, en este año nos gustaría contar con usted, contar con su apoyo, por supuesto, para los niños queretanos. Querídense, la puerta está abierta para que se pueda unir al juguetón. Estamos puestísimos, sabemos que empezó el primero de diciembre, y que concluirá en las próximas semanas, pero nosotros estamos puestísimos para compartir, para colaborar, desde el plano institucional, pero por supuesto también, y más importante, desde el plano personal. Gobernador, ¿recuerda su juguete favorito cuando era pequeño? Yo era bueno para las canicas, para el trompo, en aquella época no había cuestiones electrónicas, pero era bueno para el valero, muy, muy bueno. Y bueno, pues me gustaban los juguetes tradicionales, pero siempre un juguete es arrancar una sonrisa, un juguete es alegrar la vida. Y este año no va a ser la excepción. Este año no va a ser la excepción, y en Querétaro menos. Gobernador, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy amables. Muy buenas tardes, gracias al gobernador constitucional del Estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, en nuestra entidad queretana. Y hablando de esto, pues imagínate nada más lo que representa esta oportunidad para nuestros pequeños queretanos, el que el próximo 6 de enero puedan tener un regalo, una sonrisa. Es por eso que nos vamos hasta el lugar de los hechos. Bernardo Paz, voy contigo. Muy buenas tardes, para que nos comentes toda la información al respecto, ahora en qué escuela se encuentran, y también para que nos comentes el día de mañana en dónde van a estar. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando, muy buenas tardes. Te saludo desde la Escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada aquí en la calle de Independencia, en el Centro Histórico, y es que continúa esta noble causa, el Juguetón 2014. Hoy una parte de los niños de esta escuela trajeron ya sus juguetes, aquí los tenemos. Esta es una escuela primaria, y pues ya nos comentaron que van a estar trayendo sus juguetes a lo largo de esta semana. Ayer pasamos a la Escuela 21 de Marzo. Estaremos pasando hoy por la tarde y mañana en la mañana a la Escuela Andrés Balvanera, que se ubica allá en la Colonia Peñuelas. Y aquí se encuentra conmigo el estimado Santiago. ¿Cómo ves esta causa, mi estimado Santi? Pues bien, realmente es una causa bien bonita. Es un detalle que realmente puede sacar una sonrisa a algún niño, regalar juguetes que estén en buenas condiciones, que uno ya no use. Pues realmente es una causa muy, muy padre, y que puede ayudar a niños a regalarles una sonrisa, ¿no? Exacto. Y igual invitar a la gente, ¿no? Nos hacen falta manos, siempre son bienvenidos los voluntarios. Así es, cualquier voluntario que quiera ofrecerse, están abiertas por las plazas, ahí en las instalaciones de Azteca. Y pueden venir así a ayudar, nos faltan manos, realmente necesitamos varios juguetes. Muchas gracias, mi Santi, ahí lo tenemos. Exactamente, la invitación está abierta para que si tú ya saliste de vacaciones, si tienes algún ratito libre, nos puedas acompañar con toda confianza, ahí en las instalaciones de Azteca, Querétaro. Estamos saliendo... Gracias, Bernardo. Hasta aquí la información, ahora sí, ya quédate manteniendo, porque ya tienes información consentida. Soy Fernando Plaza. Excelente. Y quizás ya empezó el juguete.